Esto comienza con el tema Mayo Amarillo. Mayo Amarillo que comenzamos la semana pasada conjuntamente con el Sanuterio Mautoni con charlas y demostraciones prácticas en la escuelita de tránsito para algunos colegios y escuelas del departamento. Posteriormente, y como idea un tanto innovadora, aprovechamos la capacitación anual para, de alguna manera, ese Mayo Amarillo concientizar, profesionalizarnos y avanzar en todo lo que es la uniformidad de criterios al momento de actuar. Y entonces, con nuestros principales colaboradores, con la Jefatura de Policía de Maldonado, con la Policía Nacional de Tránsito, con la Prefectura Nacional Naval, pretendemos, mediante estos talleres, sumar conocimientos, multiplicarlos y a su vez refrescarlos muchas veces por la necesidad que tenemos, inclusive de la actuación conjunta. Agregamos una partecita más que nos pareció muy importante, que es las charlas sobre el relacionamiento con la población del cuerpo impactivo y además la relación laboral, que eran algunos de los temas que nosotros nos estaban quedando pendientes, sobre todo en los tiempos estos de cambio donde la igualdad de criterios en los géneros se tiene que mantener. Y era un poco lo que pretendíamos hacer. Fue una charla dada por un psicólogo de la Intendencia que fundamentó toda la parte de la actuación para la con la población, pero también para la actuación con nosotros mismos. El área de tránsito y de fiscalización en general siempre son conflictivas para aquel que es infractor y siempre nos encontramos con algunas situaciones que rozan la disconformidad y a veces hasta la agresividad. Entonces, mediante estos trabajos, estos talleres que estamos haciendo, es tratar fundamentalmente de minimizar todas las posibilidades de situaciones difíciles, ¿verdad? Y la idea es llegar a la mayor cantidad del cuerpo infectivo a nivel departamental, inclusive una de las convocatorias que yo hacía en las palabras iniciales era de que trataran de repicar con sus propios compañeros. Es muy difícil trabajar espalda con espalda con alguien que no ha sido capacitado. Entonces la idea es que de alguna manera todos tengan a nivel departamental los mismos conocimientos. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro. Intendencia de Maldonado.